Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hoy os traemos un vídeo de mascarillas Y aquí lo que hacemos es probarlas Y decimos que tal funcionan Si no funcionan, si son una caca Si no es una caca Así que vamos a comenzar Nos vamos a poner estas mascarillas Que son de Harry Potter Mi hermano se va a poner esta Y yo esta de los mortífagos Así que ahora os enseñaremos como quedan Porque no tienen que estar mal Y ya os diremos el resultado Pues así nos han quedado Las mascarillas Más o menos pero ya os he estado 15 minutitos Y os decimos que tal Bueno pues ya nos hemos quitado la mascarilla Y la verdad Es una mascarilla Que no sabemos exactamente que era Pero la mía Me ha dejado brillo en la cara No se si se apreció Pues eso La verdad que a mi me ha gustado bastante Porque para ser de estas Que son típicas de dibujo Que son sin plona Me ha gustado Nos vamos a poner esta mascarilla Una para cada una Que es de miel Que es para piel grasa O combinación Así que bueno Ahora os diremos que tal van Que tal funciona Porque la verdad es que Es para un uso La verdad que sinceramente Para el precio que tiene Lo veo un poco raro Si lo usa más Los votos se han mencionado Más o menos Sí Pero bueno A lo mejor Vale la pena Comprártelo Así que ahora nos enseñamos Es para la piel Para la piel No Antiacne Que como veis Pues Me gana yo por boleada Esta vez Es que hay una explicación Me he echado una crema Que tú la tienes Que nos dieron de Me da pedido usarla De prueba Que mirad que chiquitina es Y Yo ya la he gastado Entonces Es para piel grasa Y todo Yo Me he estado echando Y Al final Ya el último día Mirad como me ha dejado la cara Me ha ido como Acumulando Acumulando Y al final Han salido todos a luz Este me duele una cosa mala Que no lo sabe nadie Menos maquillada Bastante Porque iría a la basura Entera Por supuesto Y ahora no quiero usarla Entonces Por eso tengo Por eso tengo la cara Así Esa es la explicación Ya nos hemos quitado La mascarilla Y Y la verdad es que Nos ha gustado bastante Si que es verdad que a mi personalmente Me da dolor Y la textura un poco Y me gusta más La verde Que usamos más Para granitos Para lo que es el acné Pero Funciona bastante bien Se deja agar Súper Y súper seco Así que Pues Este es el recitado De la mosquitilla Nos vamos a poner Una mascarilla Que es esta Que es de pepino No Es de aloe Verdad No se como he visto Y un pepino Por eso Es de aloe vera Así que Bueno Nos la pondremos Y luego decimos que tal No creo que sea mala Porque el aloe vera Siempre es buenísimo Así que Ahora lo decimos He cortado De ver 50 sombras Más oscuras Para grabaros esto Para que veáis que Bueno Nos hemos quitado ya La mascarilla Y la verdad es que la cara La tengo mucho mejor Que la tenía antes Y perdón No te estoy enfocando Sí No todo eso Fresco Y más Como fresco Más Tiesa No sé No sé No sé Que ha gustado un poco ahora mismo A mi me ha gustado La sensación que tengo a la cara Es que no No me ha gustado mucho el color No Era muy usada Esa lo de vera Sí La olor no es que salva Porque la olor de vera huele bien Bueno Aquí lo gusta Así que Así que Así que Así que Así que Así que No puedo ver a mi Christian Grey Míralo No, no puedo enseñaros lo debo Voy a dejarlo en una pausa Hoy he cambiado de ubicación Como le gusta a ella Mi cama y mi cuarto Estoy en su cama Y nos vamos a poner Esta mascarilla Que es verde Antiarné Así que Vamos a ver qué tal Sí Es que soy una de mis padres Y me estaba perdiendo la cabeza No sé quién escuchase a mí O a ellos Ya nos hemos quitado la mascarilla Y la verdad es que La textura era muy Como líquida Sí era muy líquida Y a mí me costó muchísimo quitarme Pero se ponía muy bien Sí Es que ya se la ha quitado con esponja Yo con la mano he probado Y se va mejor Y las temperaturas Yo probalas todas Fría, media Y caliente Y nada Se ha secado muy bien Olor Olía bien Sí, tenía un perfume Se notaba que llevaba un químico Para dar perfume Pero vamos que no es una cosa exagerada Olía bien Y bueno Pues la verdad es que la piel Pues bien No, anito como siempre Menos notos más sequitos La verdad es que ya Es que no tengo muchos Pero menos notos sequitos Así que Bueno pues Ay Me puedes acercar a la mascarilla Eric Nos vamos a poner una mascarilla Que no me acuerdo para qué era Que es Es purificante De charco Carbón Entonces bueno Vamos a poner Y ahora os lo enseño que tal Porque pone según aquí Las instrucciones Que es blanca Y cuando la masajea Se convierte en negra Entonces ahora Os lo enseñaré a ver que tal Y 10 minutos después Os enseño el resultado Bueno pues ya nos lo hemos aplicado Y como veis Como ponía las instrucciones Si que se ha quedado negro Así que vamos a esperar ahora 10 minutos Y ahora os lo grabo 10 minutos Y nos lo retiramos A ver Eric Qué guapo ¿No te has puesto en el bigotillo? ¿Y tú? Soy fantasada Bella con el camilla Bueno pues ya nos hemos quitado la mascarilla Y la verdad es que Me noto la cara muy limpia Estas veces que dices Ojo Que limpia tengo la cara La sensación de polenación Si La sensación de polenación Si es súper chula Porque El primer impacto Te la pones y es blanca Entonces conforme ya empiezas a flotar Y enseguida se pone negro ¿A ti te ha gustado? Si Pues eso Ahora nos vamos a poner otra Ahora nos vamos a poner esta Que está inspirada en Las mascarillas ¿De dónde? Japonesas Esta tiene un poco más de liga Así que ahora os contaré Cuando vayamos a ponernosla Porque hay que echar unas gotas No sé qué historia Ahora os decimos Muy bien Bueno pues ya nos hemos quitado la mascarilla Y tengo que decir Que me ha encantado Aparte de que Se tarda muy poco en hacerla Sí Que deja la piel Yo no me la había notado Y dice Tocátela yo O sea Y aún O sea Hace un ratito Porque estábamos haciendo otras cosas O sea Estoy flipando Mi pequeño se la he dado Se la ha llevado Sí Antes de irse Entonces Nos ha encantado Y encima Son 20 segundos O sea 20 segundos Te lo juegas Y listo Maravilla Tengo que compraron En los japoneses Así que Bueno pues Nos vamos a poner Una mascarilla A ver Lo tengo al revés Esta mascarilla Que es limpiadora Así que ahora Pone que es bullet Bueno sé Ahora os diremos a ver qué tal Este es el panorama Sí Efectivamente Es de esas que hacen El puma Aunque es dando sustos Pues vamos a seguir con La sesión De Skincare Y ellos se van a poner Esto Que yo también Que son Estos parches Para la zona de la ojera Y Mi hermana y yo Esto Que es los puntitos negros Y yo aparte también Estos los labios Y esta mascarilla Que es de perlas Que bueno Que va a iluminar Y demás Así que vamos Vamos a ponernoslo Muy bien Edith Y os decimos Que tal De perlas Que te viene De perlas Vale pues Ya nos hemos quitado La mascarilla Y bueno Yo mascarillas Y la verdad es que Me noto la piel Super super suave Y la verdad Que bastante bien Porque bueno Esto pues Enferno Mascarillas Menstruación Y todas esas historias Pero la verdad Es que bastante bien Me han gustado Las tres ¿A ti te ha gustado? Bueno pues nos vamos a poner Esta mascarilla Que es nueva No la hemos Ahojado nunca Y es De acía blanca El levantamiento De colágeno Ese ha sido mi padre Bostezando ¿Por qué todos los hombres Y especialmente los padres Bostezan igual? No lo entiendo Dale juventud Tu belleza Tu piel Es un si Ah no Es muy simple Con la máscara De elevación El lifting Máxima gente Hidratante Se basa en colágeno Elastina Y arcilla blanca Replicado Ahora nos la ponemos Os enseñamos que tal Porque si es blanca Va a ser una pasada Y es pilo No Pero No es pilo Así que cuando pasen 20 minutos Pues la enseñamos No se quita Si no 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 es pilo Pues así hemos quedado A ver que bella Parece que hemos cogido Yogur Y no lo hemos puesto así O crema del sol Bastante Me voy a jugar con mis sueños Bueno 20 minutitos Y os decimos Que tal queda la piel A ver Ya me he quitado La mascarilla Y la verdad es que La piel me la noto Mucho mejor Que como ya la tenía Porque acaba de De grabar un vídeo De maquillaje Y entonces pues Iba toda maquillada Y bueno Cuando acaba Ya me voy a quitar El maquillaje Pero Tenía la piel muy seca Y la verdad Que me la noto Bastante hidratada Yo creo que A mi me gusta No es una suavidad Así extrema Ni nada de eso Pero me gusta Obviamente Esta es una mascarilla Que es de De varias veces Entonces como me estabas poniendo Pues va notando resultados Como por ejemplo La acilla verde Que es para los granos A mi me gusta Me voy a poner Esto Ay mira Soy el pequeño por ahí Esto Que llevo tiempo Que lo tengo aquí Y es para la piel sensible Que no me acuerdo Porque era Que lo he dicho Mucho mucho más tarde Limpia y calma La piel Sensible Hace efecto spa Se me acaba de quedar Cara de tonta A ver Esta mascarilla No estaba abierta Espera que está abierta O sea La huele muy bien No estaba abierta No tiene tanto tiempo No es una mascarilla Que diga Uy le tengo Tres años No Y ni dos Y es cara Es de una marca Es de la marca Yes to Cucumbers O sea Es una marca Que no estamos hablando Por ejemplo De Primark Estoy muy enfadada Es que Por la luz Mira O sea Es un Hay trocitos No Pero esto Es un bloque El huele Súper bien Que desilusión Mil granos Salud Que desilusión No me pongo Un momento Tan desilusionado Nos vamos a poner Esta Y esta si que Se van a apuntar Ellos conmigo Que es Acondicionadora Como tenga luz Máscara mineral De condicionamiento No la ponemos Ya os decimos que tal Y como veis Están aún de horas Creo que hay una Que ha aprovechado bien La mascarilla nueva Bueno Ahora son Esa es la cámara Ahora son 15 a 20 minutitos Así Y nada Que tanos Bueno Ya no se lo he quitado La mascarilla Y la verdad Es que a mi me ha gustado Bastante Me noto la cara limpia Y con los poros Como más Cerraditos Bueno Pues este es el resultado Que tanos